...de las tribunas del River Banca Arena ahora para las chicas de Argentina, el bochazo hacia el medio. Florencia Mutio que rechaza con el pie. Uy, uy, uy. ¿Le está sangrando la nariz a una de las chicas o el ojo? El pómulo. El pómulo. Parece que le han pegado con un bastón. Tal vez buscando en esa jugada el medio. Está sangrando muchísimo. Tienen que atenderla. Las chicas le piden que no se toque, vendrá ahí. Aquí está la reiteración de la jugada. Le va con el bastón la jugadora holandesa, Amariel Ascarone. Ahí ven ustedes la reiteración. El palacio es fuertísimo. La jugadora holanda se dio cuenta también. Es Hob. Sí, es en el pómulo, César. Y qué fortuna que no haya sido más horrible. O sea, qué bueno que fue ahí justo el golpe. Sí, porque podría haber sido en el ojo. Y ahí la historia sería sinceramente terrible. Ni pensarlo. Se retira ahora Mariel Ascarone. Que por fortuna no sufrió ese golpe en el ojo porque podría haber sido terrible. Mientras vemos que los auxiliares limpian la sangre de este césped sintético hasta que se reponga el juego. Está parado el tiempo además. Pero por fortuna no fue en el ojo para Mariel Ascarone. Quien está por ingresar ahí. Lo vemos charlando a Retegui con su jugadora. Vamos a ver quién se coloca en ese lugar. Creo que será Florencia Javid. Quien esté allí. Vamos a ver cuál es la decisión. Yo no creo que Ascarone pueda volver. Gracias.